Mi amor y vida Dió a ti que fuiste a la cruz por mí Mi amor y vida Dió a ti Jesús me salvó Que te salvas esto sé He puesto en ti mi débil fe feliz entonces viviré contigo mi Jesús. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida doy a ti, Jesús mi salvador. Tú que moriste en la cruz, concédeme Señor Jesús, que siempre ande en tu luz, en fiel consagración. Mi amor y vida doy a ti, que fuiste a la cruz por mí, mi amor y vida doy a ti, Jesús mi salvador.